Los sueños de Mario Santiago Tienen duendes y diablos Y angelitos que saben fumar La hierba hermosa del bien y del mal Un día él soñaba que era un tren Cabrón fue a descarrilar En la vagina de Carolina Y ella empezó a soñar Y de ahí se fue al confín del amor Música Un día él soñaba sueños de alcohol Ebrió su cuerpo, su alma y su sol Cantó al cielo, bailó en el fuego Y al final besó una flor Y de ahí fue a destilar más licor Un día él soñaba, soñaba en volar Usó sus alas de humo y nogal Salió corriendo, casi ardiendo Y se empezó a elevar Y de ahí se fue a volar Sobre el mar Los sueños de Mario Santiago Tienen duendes y diablos Y angelitos que saben fumar La hierba hermosa del bien y del mal Un día él soñaba, soñaba en soñar Se fue muy hondo a otra realidad Y hace su cuerpo, yerto sonriendo Nunca más despertará Nunca más despertará Menaz 미cro Subtitulado Gracias por ver el video